Hola, gracias, liberamente saludar a la representante, la hermana de la República del órgano electoral, a los hermanos del Conamar, el hermano Juan Pablo Baeza, el hermano Pedro Candeloma, el hermano de Mercindo, hermanos y hermanas, muy buenas noches, mi nombre es Estel Soria González, Secretaria de la Organización de la Confederación Nacional de Mujeres, Campesinas y Ingenias Originals de Bolivia, Bartolina Siza, soy de provincia Mísque, departamento de Cochabamba, representante en el comité ejecutivo. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, también un saludo fraterno de la hermana Fanita, en el cual nos encuentra en este momento, tal vez ella hubiera estado debatiendo aquí. Bueno, tal vez como introducción, las mujeres, hemos jugado un rol fundamental en todos los procesos, en todos los momentos de la historia de Bolivia. Aunque nuestras luchas y reivindicaciones por la emancipación no han sido visibilizadas, pero actualmente, en este proceso histórico que está viviendo nuestro país, la participación de la mujer en el ámbito político hemos logrado. A partir de la Asamblea Constituyente, que ha sido presidido por una hermana Bartolina, que es la hermana Silvia Lazarte, mis respetos. Entonces, a partir de ese momento, entonces, la participación de la mujer y a partir de la prolongación de la Constitución Política del Estado. Las mujeres estamos ahí. Entonces, también gracias a nuestro hermano presidente, ha habido muchos logros y avances, y más que todo los derechos de la mujer. Tal vez, rescatar, y respetamos también a nuestros antiguos dirigentes que han luchado por este instrumento político, por la soberanía de los pueblos, como el hermano Roland Loaiza, y otras dirigentes, mujeres, de las Bartolinas, de los interculturales, se ven nuestros respetos hacia ellos. Descatar las palabras sabias, las cosas buenas que han dejado. Descatamos de esos dirigentes. Tal vez soy una dirigente joven, que he visto las luchas de ellos, y respetamos eso. Tal vez aprendimos también de todas esas luchas. Tal vez los jóvenes ahora dirigentes no hemos estado en esas luchas, que no han sido golpeados, maltratados, humillados, tal vez lo hemos pasado, pero ese dolor seguimos cargando también los jóvenes dirigentes. Bueno, con nuestro presidente, Evo Morales Ayman, y con nuestro proyecto político más IBCP, se han logrado bastantes cosas, ha habido cambios, más que todo en el área rural. Tal vez en el área urbana un poco, no tanto, pero en el área rural, hemos sido más favorecidos, el campesino indígena originario. Muchas cosas, uno de ellos, la ley 144, que nos favorece a los campesinos. Y su aplicación mismo ya está vigente. Tal vez a algunos hermanos dicen, no, no, no nos llegan algunos proyectos productivos, seguimos igual, pero hermanos, yo quiero decirles también a mis hermanos campesinos, hermanas campesinas, igual, si nosotros no hacemos cumplir la ley, ¿quién lo va a hacer cumplir? ¿La ley mismo se va a cumplir? ¿O nuestro hermano presidente va a bajar a ser cumplido? Yo creo que el pueblo, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, tenemos que demandar para hacer cumplir. Y es una tarea que a nosotros nos está faltando. A veces solamente echamos la culpa al gobierno y a sus colaboradores, diciendo que nosotros no estamos, no están cumpliendo. También han salido las leyes a favor de la mujer, la ley 140, la ley integral contra la violencia y toda clase de, bueno, no está en mi mente disculpas, pero la ley integral para la mujer, también la ley del acoso político, que favorece también a las mujeres. Entonces, varias leyes que están actualmente ya promulgadas, están en un proceso de, ¿cómo se puede decir? Ya implementar estas leyes en los diferentes gobiernos municipales y departamentales. Eso también depende de nosotros, de los movimientos sociales. A veces no tenemos, no leemos la ley en su totalidad y entonces, por tanto, pensamos que por sí mismo se va a cumplir la ley. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar también conjuntamente, nosotros como movimientos sociales, como organizaciones sociales y no solamente hacer críticas y que sigue habiendo violencia, sigue habiendo, pero gracias a las denuncias de las compañeras, de las hermanas, gracias a eso, también se están viendo las estadísticas. Antes no era así, antes era prohibido denunciarla, un maltrato de la mujer, prohibido ir y salir de la casa a algún lado, pero ahora ya esas cosas, ya estamos rompiendo las mujeres y ya denunciamos. Y es por eso que se sabe, tal vez en la tele, en las radios, si estamos escuchando, y antes no se escuchaba, porque la mujer teníamos que ocultar todo eso, teníamos que aguantar los golpes, los diferentes maltratos. Yo creo que hasta ahora también seguimos sufriendo cualquier tipo de maltrato, tanto en el campo, tanto en la ciudad. Pero a veces no tenemos esa valentía de denunciar. Evidentemente la justicia está mal, está mal, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo creo que estamos en un proceso y tenemos que cambiarlo, pero en la constitución política del Estado no dice la revocatoria de los magistrados, hubiera sido eso, tendríamos que trabajar en eso también. Yo creo que ellos han ido con un voto del pueblo y tienen que hacer justicia, tienen que acelerar, tienen que cambiar este sistema de justicia que anteriormente se ha dejado, que ahora siguen así. Sí, y no van a cambiar, no van a cambiar la justicia, mientras siguen ahí servidores públicos o funcionarios, ni siquiera se puede llamar servidores si no son funcionarios públicos, que ahí está la corrupción más grande en el sistema de justicia. A veces cuando vienen algunos a denunciar esos actos de corrupción a las organizaciones sociales, a veces no podemos hacer nada. Yo creo que todos los movimientos sociales tenemos que ver esa situación y tomar algunas decisiones. Entonces la parte de justicia está un poco mal, entonces no un poco mal, sino demasiado, ya se ha aplazado en otras palabras. También han hablado de la Madre Tierra, de la Pachamama, es verdad, y quienes estamos destruyendo somos nosotros mismos, ¿no? A pesar que hay una ley de medio ambiente, ley de la Madre Tierra, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos proponiendo alguna política? Solamente estamos, criticamos que la Madre Tierra se está declarando, pero ¿qué hacemos por ella? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que proponer propuestas, a ver qué podemos hacer para salvar, ¿no? Seguimos ensuciando las calles, seguimos ensuciando con papeles, con bolsas, no hay no, seguimos ensuciando con la minería, por ejemplo, ¿no? Los desechos químicos, igual el narcotráfico, igual sigue contaminando nuestras fuentes de agua, entonces, tenemos que trabajar, tenemos que proponer, hermanos y hermanas, no solamente decir, esto está mal, esto está mal, a ver, yo propongo, ¿qué hago? A ver, ¿por qué no declaramos como un día, día del peatón, un día, a ver, día de, no sé, protección a la Madre Tierra y recoger todo mi barrio, todas las bolsitas y recogerlo y ponerlo en su lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos esto, hermanos? Lo seguimos votando desde el colegio, no estamos educándonos, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que tenemos que proponer, ¿no? Y convertirlos en programas, en políticas públicas, ¿no? Nosotros como Bartolinas hemos propuesto en el plan de gobierno, también más, más que todo en la producción, en la producción de proyectos productivos, a ver, de aquí a un tiempo, ¿qué, quiénes les van a alimentar? No solamente es ganar dinero, dinero, la minería, el petróleo, cuando se acabe, cuando se acabe esos recursos no renovables, hermanos, hermanas, ¿quién? ¿Qué otro recurso va a tener? El recurso verde, el campo. Entonces, para eso tenemos que proteger nuestras áreas verdes, como han dicho, estamos sembrando cemento, cemento, pero gracias a quién, gracias a la petición, a la demanda de nosotros mismos, hermanos. A ver, en una alcaldía, a ver, en una OTB, ¿qué prefieren? A ver, yo quiero una canchita, yo quiero una infraestructura, una escuela, todo es cemento. A ver, ¿quién pide un proyecto productivo? A ver, yo necesito haber un fortalecimiento a la producción agrícola, necesito tecnologías para poder sembrar. Tal vez aquí, dentro de nuestro departamento de Cochabamba, somos minifundistas, o surcufundistas, no como en el oriente, tal vez tienen extensiones de 10, y ahí, bueno, pues tienen bastante tecnología, pero ¿quiénes manejan son las empresas privadas? Los productores, los campesinos, así, ¿no? Entonces, todo eso, hermanos, tenemos que ver, yo creo que se ha avanzado bastante, bastante, eso se ha visto, así, no será en grandes pasos, pero ya se está viendo, ha habido tecnologías que se han implementado a los diferentes productores, también a las asociaciones de productores, también se está conformando OECAS, entonces, también vemos la parte de industrialización, ¿qué pasa cuando nuestro producto, cuando producimos, por ejemplo, mi provincia es productora de cebolla, el año pasado hemos vendido en 20, en 30, la bolsa encima y apando una bolsa más, entonces, ¿dónde están esas cosas? Tenemos que ver también, entonces, para no vender en eso, podemos industrializar, podemos transformar, entonces, todo eso ya, nosotros como campesinos, también estamos viendo, y pienso que, y se va a entrar al programa de gobierno del MAS IPCP, está la industrialización, ¿no? Bueno, tal vez eso sería mi intervención, les agradezco y seguramente, posteriormente, voy a poder complementar. Gracias. Gracias.